Vamos a hacer un unboxing de unas cositas súper chulas que estuve comprando en Shane y también en Timo, así que vamos allá. Este video es completamente improvisado y por ahí está mi hijo Angel, que está súper ansioso de ayudarme pasándome los paquetes. Así vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el de Timo, que es el más pequeño. Vamos a destaparlo. Ahora sí, ella me va a pasar las cositas, así que vamos a comenzar de una vez para no hacerlo muy largo. Por aquí tenemos estas pestañas, las famosas clusters, que quiero aprender a ponérmelas, las que van así como que una a una. Así que vamos a ver qué tal se me da. Miren ahí, es un paquete, así que seguimos. Siguiente cosa, un paquetito de brocha que me costó creo como 3 dólares o 2 dólares. Y está súper chula. La calidad está súper buena. Se sienten súper suave para el rostro. Me encantan, de verdad. Creo que por 2 o 3 pesos, no recuerdo. Pero miren qué chulería. Trae 3, 6, 7, 8 brochas. ¡Súper! Por aquí estuve pidiendo esto, que es la baba de caracol súper viral, que andaba ahí en TikTok. Y yo la vi encima y yo dije, tengo que probarla. Y me costó como, creo que como 4 o 5 dólares, no lo sé. Pero viene así, viene el combo de la crema y como la baba de caracol. Cuando lo vaya a probar, le voy a hacer un video aparte para que puedan apreciar mejor la textura. Y si alguien tiene la original, me dice si se ve igual o es fake. Esto que tenemos por aquí está súper chulo y súper divertido porque esto es una cajita sensorial para Jasmine. Ya después que la arme, se las mostraré más al paso en otros videos. En los videos de recetas se la voy a mostrar ahí la cajita. Está súper chula porque trae estas cositas que son para que ella lo entre y la caja se arma. Y una monedilla. Por aquí tengo este protector solar que lo vi y parece mucho un dupe de uno caro que venden en Sephora. Entonces yo dije, déjame comprarlo para probarlo. A ver, además, déjenme decirle que a veces los productos coreanos, especialmente para la piel, no son tan malos. Porque mírenle la piel a las coreanas. Entonces vamos a probarlo también junto con aquello que eso va a ser un video aparte. Por aquí tengo este collar que le pedí a la gordita para ponérselo ahora para las fiestas festivas. Miren qué lindo está. Y creo que me costó como 1.99 centavos o algo así, no sé, pero está súper chulo. Por aquí tengo otro dupe. Ustedes saben que los chinos son el final. Esto es otra réplica. Esta es la réplica de la crema de Nitrogena, la Hydro Boost. Exactamente esta es la réplica china. Así que cuando yo la pruebe en mi carita, vamos a ver qué tal huele. Se dice huele. Esto de aquí, que esto de aquí obviamente es algo que no me puede faltar para las pestañas, que es la pega. O sea, de un lado es la pega y del otro lado es el sellante. Yo no sé cómo funcione esto. Vamos a ver qué tal. Huele como a pegamento. Además de que tenía muy buenos reviews y toda la que comentaron decían como que, ay, súper buena la pega. Pega bien las pestañas que le duraron un par de días pegadas. Así que vamos a probar. Déjenme aquí en un comentario si les gustaría ver cuando me vaya a poner las clusters. Eh, aquí en un comentario y les hago un videíto a ver si me sale bien el ponérmela. Esto de aquí es un perfume con feromonas. Yo quiero, yo lo compré en realidad porque yo quiero ver si de verdad funciona. Después les explico para qué es que sirve. Pero ya la palabra feromona tiene que decirle algo a ustedes. El que no entiende ni sabe lo que son las feromonas, púquelo en internet y va a saber que son las feromonas. Pero sí, esto es de que un perfume con eso. Y huele divino, señores, de verdad. Me sorprendió. Y la calidad, eh, el precio, digo, fueron como tres dólares, creo. Algo así, no sé. Vamos a ver. Miren, miren. Y ya para finalizar con lo de Timu, llevo medio video. Creo que no me va a dar para el de Shane. Así que voy a hacer una parte dos para mostrarles todo lo que compré en Shane. Así que vayan a verlo en mi perfil. Pero antes de irme, voy a mostrarles este otro dupe. Y no es nada más y nada menos que estos dupes de Red Beauty, que son los productos de Selena. Miren, este es un corrector. Yo quería pedir un blush también, pero primero dije, déjame probar con el corrector. A ver qué tal, a ver la cobertura. A ver cómo funciona. Yo lo veo como muy rosado para mi tono de piel, pero vamos a ver después. Pero de verdad, señores, miren. Tiene muy buena cobertura. O sea, miren, con un poquito que me puse ahí, miren cómo se ve eso. Eso sí. Y sobre todo, la cobertura con chalera. Y no le puedo mostrar bien, pero miren eso. ¿Te lo puedo poner ahí también? Súper chévere. Vamos a ver. Cuando lo vaya a probar, voy a probar todo eso junto y le voy a hacer un videito especialmente para ustedes. Y nada, esto ha sido todo por el video por ahora. Pero vayan a la segunda parte y no se pierdan este paquetazo de aquí porque vamos a abrir todo esto en una parte 2. Así que en mi perfil, vayan y veanlo. Nos vemos. Bye. Y ya en el video 2. Y ya en el video 2.